Ante Providencia, el Tribunal de Casación del caso Sobornos envió el mediodía de este martes a Fiscalía y Procuraduría esta documentación con los pedidos de aclaración y ampliación que solicitan 13 de los 20 sentenciados para que en 48 horas se pronuncien sobre los pedidos de 5 exfuncionarios entre los que está el expresidente Correa y 8 empresarios que aún tienen dudas de la sentencia por cohecho. Con estos trámites para el especialista en Derecho Penal, Paulina Araujo, la ejecutoriedad de la sentencia es cuestión de días. No basta que el tribunal diga, perfecto, ya está ejecutoriada, porque de ahí la sentencia tiene que ejecutarse y para ejecutarse tiene que bajar de nivel. Los que tienen ahora, les mandan a los que resolvieron la apelación, los de apelación luego mandan al primer tribunal. Y con sentencia en firme, el caso regresaría al juzgador de primera instancia para que sea quien emita las boletas de captura y se dé cumplimiento a toda la sentencia que incluye pago de indemnizaciones, disculpas públicas y hasta cursos de ética. Algo que va a resultar de difícil cumplimiento. Y entonces ahí vamos a tener algunos inconvenientes de entrada, principalmente con aquellos ya no procesados, sino condenados, que como usted anota, están prófugos, están fuera del país y han evadido a la justicia, que es el caso, por ejemplo, del expresidente Correa. Hasta donde se conoce, los únicos que estarían detenidos son el ex vicepresidente Jorge Glass, a quien una vez notificada la sentencia, le sumaría dos años más en prisión. Y el ex secretario jurídico Alexis Mera, a quien probablemente lo trasladen de su domicilio a un centro de rehabilitación social. Pamela Martínez y Laura Terán están también bajo custodia policial. Y está por empezar otro capítulo para este caso. Los pedidos de extradición para los que evadieron a la justicia. La Corte Nacional entonces deberá oficiar, a través de Cancillería, el pedido de captura y extradición, por ejemplo, al gobierno del Reino de Bélgica para el caso del expresidente Correa. Yo creo que si enmarcamos bien el proceso de pedir la extradición muy miliciosamente, podría darse el caso de que el presidente Correa sea extraditado al Ecuador. Los mismos pedidos de extradición se deberán hacer a los gobiernos de Estados Unidos para el caso de Walter Solís y el empresario William Phillips, de Corea para Duchoy y de Venezuela para el caso de Vinicio Alvarado. También se deberá pedir la ayuda del gobierno de Argentina, en cuya embajada en Ecuador se encuentra la ex ministra de Transporte. Para el caso de la ex ministra de Transporte, María de los Ángeles Duarte, se espera un pronunciamiento de la embajada argentina, que la considera hasta hoy una huésped por razones humanitarias. ¿Cuál será la posición del gobierno argentino después de que se ejecutoríe la sentencia? Hoy Televistazo logró captar a la exfuncionaria paseando en los jardines de la sede diplomática. La gestión de petición de la orden de difusión roja a Interpol de búsqueda y captura correrá a cargo del Ministerio de Gobierno, que deberá cursar directamente a la Organización Policial Internacional el pronunciamiento de los jueces para detener a los involucrados.